Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quiero agradecerles a estos dos cracks, Milsson Gutiérrez y mi nombre es Yami, por ser los nuevos colaboradores del canal, gracias por el apoyo cracks. La escopeta HS0405, conocida como Winchester modelo 1887, es muy efectiva, simple, fácil de manipular e intimidante. No hay nada más terrorífico que escuchar de cerca el disparo de esta escopeta de acción de palanca, que hace alusión a que hay un cartucho cargado y listo para destruir lo que se le ponga enfrente. Esta escopeta es una herramienta indispensable en el combate, es muy útil en situaciones letales, para enfrentamientos muy de cerca, y con esta configuración que te voy a mostrar, será aún más decisivo en cada disparo. Veamos. Un láser MWRTC, para que al disparar desde la cadera, sea más efectivo. Tuvo de inmunición largo, para obtener dos cartuchos más. Y de último, un agarre trasero, adresivo de empuñadura granulado. Anteriormente había traído una configuración para esta escopeta, pero esta está mucho mejor. Antes de copiar la configuración, quédate a ver cómo revienta, para que estés seguro de lo que vas a usar. ¡Claro!! ¡Slexia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!